Ya estamos listos porque ahora vamos a hablar un poquito de la seguridad en las aplicaciones bancarias y para esto tenemos a Ana Paula Rumualdo, que es directora del área de tecnologías digitales en Hogan Lobels, que nos va a platicar un poquito sobre este caso que hubo en redes sociales de una actriz que le robaron el celular y entonces le pudieron vaciar todas sus cuentas. ¿Cómo estás Ana Paula? Hola Montse, muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti ya Leraldo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, pues bueno, nosotros como usuarios de aplicaciones bancarias en el celular tenemos muchas dudas sobre cómo podemos protegernos mejor y cuando tenemos una situación ¿hasta qué punto es responsabilidad del banco y hasta qué punto es responsabilidad nuestra por tener contraseñas muy sencillas o cualquier cosa de este estilo? Bueno, ahí tenemos un tema bien interesante que se volvió sumamente polémico porque claramente la acusación era tú fuiste BBVA, punto, ¿no? Entonces no sabemos más bien atrás qué hay, qué podía pasar, si era targeteado. Hace unos momentos hablaban de todas las formas que tienen los cibercriminales para poder acceder a nuestros datos personales y tú bien lo sabes. Entonces, en este caso pudieron pasar muchas cosas, no necesariamente un robo de datos, porque, digamos, tú pierdes tu celular, bueno, ahora, podría ser que antes, que en el caso, esto es solo una de las cosas que puede haber pasado, en el caso de que tú seas ya una víctima que estés targeteada, o sea, que ya te hayan identificado, que te tengan en la mira, podría pasar, como por ejemplo ocurrió, seguramente te acuerdas hace unos años en el caso de Pegasus. Pegasus fue posible desplegarlo porque se mandaron links a las potenciales víctimas. Entonces, los mensajes podían ser creíbles, son a quien cayó poco, los menos son los que no. Pero, digamos, eran personas de perfil suficientemente alto como para saber qué tipo de mensaje era, y aún así dieron clic y eso hizo que sus teléfonos se abrieran. Esto pudo haber pasado. O sea, no estoy diciendo que no haya sido lo que mencionó la Teniente Harina, pero que, o sea, pudo ser, esta es otra de las formas que puede ser. Tampoco es un secreto, y esto es una cosa que también corresponde a, bueno, pues la Administración de Justicia. Sabes, perfecto, que en la Plaza de la Tecnología puedes llevar celulares bloqueados, a que los desbloqueen, cosa que en otros países te cuesta. O sea, ha habido juicios en otros países por esos temas. Y aquí en la Plaza de la Tecnología lo pueden hacer y hay, o sea, hay otras formas en las que se puede acceder a los datos que estén en los teléfonos. Entonces, como te decía, pudo haber sido también algún otro link. Y tal vez después, no sé, estas son cosas que luego la gente no se acuerda cuando da clic en alguna de estas, en algún mensaje extraño o alguna promoción. No que le hayan ofrecido a la Teniente, por supuesto, te ganaste un automóvil. O sea, un mensaje menos obvio, como les digo, los de Pegasus. O sea, ven el perfil de la gente que le dio clic a Pegasus. Entonces, pudo ser eso, puede ser el hecho de que sea una contraseña sencilla. Si es una víctima que ya está previamente identificada, pues si es una contraseña sencilla, entonces es relativamente fácil de adivinar. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo que no necesariamente tienen que ver con la seguridad de la aplicación bancaria. Entonces, no es que sea descartado, pero por supuesto que sobre todo hay que tomar en cuenta que en el tema, por ejemplo, de ciberseguridad, las instituciones financieras son las que tienen obligaciones concretas de ciberseguridad. Entonces, aunque como país estemos bastante atrasito en esa parte y estemos dando baby steps ahí, en el tema de instituciones financieras sí que tienen obligaciones muy concretas a partir de lo de aquella tragedia de Spey. Entonces, sí tienen que tener unos controles de seguridad mucho más fuertes. Entonces, como el mismo ADVA les respondió, en algún momento que tienen controles de seguridad, lo cual es cierto. O sea, ahorita todavía no hay nada para determinar. No se ha pedido colaboración con autoridades. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es pura y mera especulación, pero no necesariamente es porque este es el problema, ¿no? Que pienses, bueno, ya voy a, pierdo mi teléfono y cualquiera que lo levante y lo desbloquee va a entrar a mis aplicaciones bancarias. No necesariamente. Y también aquí nos queda otra cosa muy importante que va, esto ya nada más nos pega de rebote, pero no, por supuesto, de eso que nadie lo interprete como revictimización ni nada, es simplemente una lección. Lástima que le tocó a ella ser la que dé la lección, pero el tema de educación financiera. O sea, para no, como lo mencionó en el video, en TikTok, yo tenía todos los ahorros de mi vida profesional en tal. Entonces, esto también que sirva para que la población esté más alerta y más al pendiente de la educación financiera que puede tener para no dejar todos sus recursos en una sola cuenta, porque, digamos, pasa esto que puede ser lo que haya sido, lo que se determine en la investigación que haya sido, que no te pase, o sea, no poner todos los huevos en una sola canasta. Eso también es parte de lo que tenemos que estar al pendiente, porque puede, tanto puede pasar como pudo pasar en esta cuenta, podría pasar en otras, ¿no? Claro. Y cuentas que pueden tener mayor seguridad, o no mayor seguridad, que pueden tener todos los controles de seguridad necesarios. Oye, Ana Paula, perdón, una pregunta para los usuarios mortales de aplicaciones bancarias, ¿qué recomendación nos darías para sentirnos un poco más protegidos? Yo el gran aprendizaje que me llevo de este caso es, si me roban el celular, aviso inmediatamente a mi banco, que yo creo que a lo mejor eso no se nos ocurría antes, era, pues, avisas a tu compañía telefónica, pero no a tu banco. Además de eso, para tener seguridad, ¿alguna recomendación importante para la audiencia que no deban dejar pasar? Híjole, es una recomendación básica, pero sí he conocido personas que la tienen, no anoten sus contraseñas en sus blogs de notas. No lo hagan. No lo hagan. Porque hay quien las tiene. O sea, las tienen a veces en papel, a veces las tienen en el celular. Entonces, no lo hagan así. No tengan contraseñas obvias. De verdad, no tengan contraseñas obvias. Bloqueen su celular. Y si pueden, o sea, si tienen la posibilidad de hacer un borrado remoto, eso es lo mejor que puedes hacer cuando lo pierdas. Un borrado remoto del contenido del dispositivo. Pero sí, por supuesto que una de las cosas que hay que hacer es darle aviso al banco. Aunque te digo, en este caso, cuando el problema también es cuando ya te vieron, te están. Monitoreando. Echando el ojo. Te están monitoreando, te están echando el ojo. Tal vez para cuando perdiste el celular o te lo robaron, ya mordiste el anzuelo. Claro. Entonces, hay que estar muy alerta. Sí, ese también es otro de los temas, Monse, de ciberseguridad, que son, como dices, para los mortales, pero también para nosotros. Claro. Para todos, en realidad, uno de los temas importantes de ciberseguridad es que el mayor peso de ciberseguridad, en muchas ocasiones, a pesar de que la parte técnica se coloca en los desarrolladores, en los proveedores de servicios, etcétera, en nosotros como usuarios, al ser considerados como el eslabón más débil, somos muchas veces los que tenemos mayor carga. Perfecto. Entonces, esa es una de las perspectivas. Perfecto. Te lo agradezco muchísimo, Ana Paula. Gracias por estar con nosotros. Y pues ustedes, no guarden sus contraseñas en su blog de notas. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Un placer. Saludos a tu audiencia. Gracias.